que tal bienvenidos el día de hoy voy a preparar un coctel delicioso y refrescante que es la pantera rosa y estos son los ingredientes que voy a utilizar ron granadina jugo de piña leche evaporada y leche condensada acompáñame a realizarlo bien comenzamos vamos a hacer ayuda de nuestra coctelera y vamos a colocar dos onzas de ron luego vamos a colocar dos onzas de jugo de piña una onza de leche evaporada tres onzas de leche condensada y una onza de granadina vamos a agregar bien nuestra coctelera y vamos a chequear vamos a agregar hielo a nuestra copa y vamos a agregar nuestra bebida uh la la mira nomas se ve muy rica de decoración vamos a poner una brocheta de cereza y ahí queda nuestra pantera rosa gracias por acompañarme no olvides suscribirte y darle like al video nos vemos en la próxima gracias gracias